¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están? Pues llega el Gran Premio de Rusia, un lugar que es importante para Checo Pérez, no solamente porque consiguió ahí ya uno de los podios brillantes que ha conseguido en su carrera, ese lo consiguió después de un contacto entre Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen hace un par de temporadas, pero la verdad es que Checo Pérez tiene buenos números en el Gran Premio Ruso, se han celebrado tres carreras y en las tres ha marcado puntos, así que es muy probable, como hemos dicho ya prácticamente desde el final del Gran Premio de Bahrein, que Checo Pérez pueda continuar con esta racha de puntos sumados de forma consecutiva, ¿de qué depende? De que Force India tiene un buen feeling, un buen presentimiento para este tipo de pistas técnicas, aunque recientemente Checo ha dicho que no está el motor tal vez en su mejor momento, sin embargo creo que el tema de que Checo esté manejando en un nivel consistente en los últimos eventos, esto nos hace pensar que este Gran Premio no será la excepción, ¿por qué? Porque adelante la batalla será evidentemente entre Hamilton y Vettel, atrás habrá muchos pilotos que intenten hacer maniobras, pero la pista no perdona y ahí es en donde entra me parece la gran habilidad que ha demostrado Checo Pérez en estas últimas carreras, así que esperemos que a partir de mañana el Gran Premio de Rusia en Sochi nos depare un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!